Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, Axel, estamos ya preparados para la final. En esta ocasión nos toca bailar tropical. Elegiste cumbia. Cuéntanos cómo te sientes. ¿Qué nos puedes decir también del anterior evento? Bueno, antes que nada, agradecer a toda la gente que nos ha estado apoyando, a mi compañera Mayra Gutiérrez y a un servidor. Estamos muy contentos. En la primera etapa, pues sentimos que no dimos el 100. Sin embargo, en los ensayos que estamos teniendo con este nuevo género, nuestra siguiente etapa que vamos a estar bailando, que es la canción tropical. Sentimos que vamos muy bien, sentimos mucha seguridad, nos sentimos muy contentos. Ha habido un acoplamiento entre ella y yo sensacional. Ya vamos a cenar y todo el rollo. Ella invita las heladas y yo invito las calientes. Bueno, hablando en buen sentido de la palabra. No, no te creas, pero sí, la verdad, estamos muy contentos porque ha habido buena armonía. Nuestro coreógrafo Heriberto ha hecho un excelente trabajo con nosotros. Nosotros batallando porque pues sabemos que nos equivocamos y bueno, pues a lo menos yo lo reconozco. Soy muy juguetón. La canción que elegimos va a estar sensacional. La sentimos, pienso yo que es algo muy importante, que nosotros sentimos la canción, sentimos el ritmo y cuando uno se siente, mueve uno hasta la solitaria que traemos en el estómago. Así es de que pues imagínese usted, esto va a estar sensacional. Y hablando de solitaria, pues yo sí puedo decir solitaria, pero pues mi amiguita Mayra, pues ella no puede ser lo mismo. A ella prácticamente le podemos observar ahí, mira, esa tripa se movió, hazla para acá. No, no, no se crea. Pero bueno, déjame, te comunico a Mayra para que nos dé ya sus expresiones. Bueno, pues hola a todos, soy Mayra y pues me siento muy contenta de tener a este maestro de baile aquí. Nos ha enseñado mucho, nos ha aguantado bastante de todo lo que hemos hecho. Unas fallas en los ensayos, pero vamos con todo. Estamos echando muchas ganas y esperemos que toda la gente que nos esté apoyando vaya este 29 de abril al nuevo rodeo a apoyarnos. Y nos esperamos ahí para demostrarles que sí vamos a poder ganar este fin. Pero bueno, estamos seguros de que este 29 de abril la gente que acuda al nuevo rodeo no se lo va a perder por nada del mundo. Porque mis compañeros también van a bailar excelente, estamos seguros que así va a ser. Pero desafortunadamente este es un concurso donde tiene que haber un ganador. Y esos ganadores creo que la gente, los jueces, van a poder apreciar el baile de cada uno de nosotros y van a dar su punto de vista. Y el que sea el resultado, estaremos felices y contentos. Más que nada por la experiencia que hemos tomado al entrar en un concurso de baile. No es lo mismo estar en un micrófono mandando saludos que entrar a un concurso de baile. Es como entrar a la cocina y prepárame unos huevos estrellados. Yo se los voy a estrellar pero en la cara porque no sé preparar huevos estrellados. Entonces es lo mismo con nosotros aquí en el reality show. Y eso es creo algo que le está llamando mucho la atención a la gente. De ver a sus locutores bailando. Pues así que llegamos bailando. Qué bárbaros, qué brutos. Pues no bailamos, ¿verdad? Pero sí le hacemos el intento. Y bueno, pues entonces ya lo saben. Próximo 29 de abril los esperamos en el nuevo rodeo. Segunda edición. Bailando con la raza trabajadora. La gran final. No se la pueden perder. Mayra Gutiérrez. Axel Nájel Alcompa de Chihuahua. Nuestro corógrafo Heriberto. Y maestro al cual le agradecemos mucho su colaboración en este evento. Gracias. Mira, estamos reverles. Le estamos poniendo muchas ganas para esta segunda fecha. Ya que también tenemos poco tiempo. Y estamos tratando de ensayar casi todos los días. Y con mucho ahínco. Ya que, bueno, pues felizmente tengo la suerte de tener una pareja impresionante. Que es puntual. Nunca falla las reuniones. Y baila hermoso. Así es que, tú sabes, tú ya la conocen a Cristi. Así es que ahorita nos va a dar sus impresiones. A ver cómo se está preparando ella. Está corriendo, creo, 10 millas todos los días. ¿Verdad, Cristi? Casi todos los días. Casi todos los días. Yo sí estoy corriendo una milla todos los días. Porque para estar en física. Y tengo que bailar duro. Así es que todos los fines de semana estoy saliendo a bailar. Estoy haciendo mi zumba y toda la cosa para agarrar ritmo. Pero bueno, a ver, vamos a ver si con eso ayuda para seguir adelante. Ok, Cristi. Entonces, ¿qué nos dices? En la primera etapa, yo creo que no habíamos enseñado todo nuestro poder. Pero ya para la segunda, espero que todos vengan porque hemos practicado bastante duro para esta vez. Y los nervios sí son otra cosa. Pero si la pareja han practicado mucho, los nervios no tienen nada que ver. Bueno, entonces, como te decía, bueno, obviamente los nervios también influyen un poco. Pero cuando uno está seguro de sus pasos todos, creo que se disminuye eso. Pero de todas maneras se influye un poco, sí. Tú sabes cómo son las barras bravas de Perú. Así que esa gente me las ha traído directamente desde Perú para que nos apoyen. Sí, bueno, y te haría agradecer, ahora que me estás haciendo esa pregunta, agradecer a todos mis amigos que nos acompañaron ese día. Pero fue increíble, fue la mejor barra. Y bueno, espero que me acompañen en esta segunda. Así que creo que va a ser más. Creo que hay muchos, el doble, el doble. Así que ahora voy a juntar la barra de la U y de la Alianza. Y en la primera etapa yo hice mi primer vestuario. Entonces en esta también hemos comprado algo de la tienda, pero lo voy a arreglar para que... Tú sabes que Cristina está bien, ella tiene que hacerlo porque... Les invito a todos ustedes y más los que vinieron para la primera etapa al 29 de abril al rodeo para ver nuestro baile de salsa, merengue, todo. Y la final de este Bailando con la Raza Trabajadora. El final de Bailando con la Raza Trabajadora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias. Bueno, 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 mira, bueno. Más que nada quiero saber cómo se sintieron de su primera participación en el reality. Voy contigo, Víctor. Pues la verdad me sentí muy bien. Se siente la adrenalina frente de todo, de toda la gente, en medio de todos. En medio de toda la gente, se siente como la adrenalina sube. Pero es un evento muy bonito, la verdad. Me gustó mucho estar al lado de todos y cada uno de los que participamos en este reality show. Doy gracias a la invasora, doy gracias a Heriberto en lo personal por haberme tomado en cuenta para este evento. Y pues aquí estamos echándole muchas ganas en el ensayo y vamos por el segundo round. Yo pensé que iba a decir que por el segundo lugar, dije, no hombre, el primero, el primero. Yo sí se lo doy de a de veras. Bueno, mira, yo la verdad, yo sí me sentí satisfecha. Me gustó mucho mi música. Estuve muy conforme con mi música. Estuve conforme con mis pasos. Fue algo sencillo, yo lo dije desde un principio, fue algo sencillo. Pero de verdad fue algo que se hizo con todo el corazón para que le agradara a la gente. Creo que les agradó y pues yo me sentí muy bien en lo personal. Ahorita le estamos echando mucho más ganas porque ya es lo mío, es lo que me gusta, es lo tropical. Así es que en esta sí no se la voy a perdonar a nadie. A nadie. Así es que no se les olvide el 29. Allá los esperamos y para que griten Víctor y Mariquita. Pero en eso sí lo dejamos en sorpresa. De hecho, yo pienso que todos saben que yo soy sonidera de corazón. Es mi programa, obvio, pachanga sonidera. De eso habla, me encanta la cumbia y eso es lo que se va a bailar. La cumbia, un poquito de bachata. Y como dijo Víctor, tenemos dos sorpresitas por ahí. Que yo sé que sí les van a gustar mucho. Voy a enseñar calzón. Cálmate, cálmate, porque luego ven las demandas. No, pues yo qué puedo decir, la verdad, he trabajado muy a gusto con esa pareja. Y con las demás que me toca también. Hago mención para no hacer sentir a mal a nadie. Pero en esta ocasión, esta pareja de personas, la verdad, mis respetos bailan bastante bien. A mí me encanta lo que hacen. Y bueno, yo sé que va a estar muy fuerte. Son unos muy fuertes ustedes, una pareja muy competitiva. Gracias. Y nos vemos en el rodeo. Claro que sí, allá nos vemos. Aquí mandan saludos, aquí mandan saludos. Le va dando un saludo a toda la banda de Pachanga Sonidera. En especial a mis sobrinos, a Ale, a Dani, que yo sé que están conmigo. Un saludo. Yo también quiero mandar un saludo. Yo sé que es mi fan, es mi fan número uno, déjame te digo. Es mi hijo, mi hijo me está apoyando. Él está siguiendo todos los videos, está siguiendo todo por Facebook. Así es que este es un saludo muy especial para mi hijo y para mi mami. Yo sé que ellos van a ver este video y les va a gustar mucho. Un saludo para ellos y arriba Pachanga Sonidera. Un saludote para el loquillo y para Dilele. No me dejen afuera que yo dije eso porque también quiero mandar saludos. No, yo quiero mandarte a ti, hermosa mujer. Sabes que te adoro, sabes que sin ti no soy nada. Mi madre hermosa, mis tres hermanas, mis dos hermanos. Un beso y a todos mis sobrinos desde acá, de San Luis Potosí, para el mundo. Un saludo. Gracias.